Hola amantes de los superhéroes, hoy te mostraremos 20 cosas que no sabías de Dragon Ball Z, relatado por... ¡Pipiribapiribuuu! Es difícil escoger el mejor anime de todos, pero en muchas encuestas los fans ponen a Dragon Ball en primer lugar. Dragon Ball fue el primer anime o serie vista durante la infancia de muchos y batalla tras batalla nos dejó varios recuerdos difíciles de olvidar. Las abriginas aventuras de Goku han pasado desde pelear contra la patrulla roja hasta enfrentar a los dioses. Para recordar estos increíbles momentos te contamos 20 hechos que seguramente pasaste por algo. ¡Oh por todos los cielos! Goku ha hecho una cabeza mecha 97 veces toda la saga. El nombre de Bulma se traduce a inglesa Panty. Bulma usa 17 estilos de cabellos diferentes durante toda la serie. Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, ha dicho que Picoro es su personaje favorito. Él dice que es muy cliché que el tipo malo se vuelva bueno, pero de verdad disfrutaba mucho dibujándolo. Hitler hace una aparición en la película de Dragon Ball Z. Usian Reboot es derrotado por Gothel Pitranks. El nombre de la madre de Goku es Kiii. Lounge, quien aparece en el primer Dragon Ball, no aparece en Dragon Ball Z porque Akira Toriyama el huevón se le olvidó que ella existía. Los del planeta Lameku crecen en una velocidad más rápida que los humanos y los Saiyajin. Por esa razón, Picoro es un adulto a la edad de 3 años. Cuando pelea con Goku en el torneo de las artes marciales, también es solo 4 años más grande que Doha. Cuando este solo le estaba entrenando. Vegeta Super Saiyajin 3 aparece por primera vez en el videojuego del año 2009. Dragon Ball Z Dragon Baller fue lanzado solo en Japón. El nombre de real Android 17 es Lápiz. La pelea entre Haku y Freezer tomó aproximadamente 3 horas y media de animación, siendo la pelea más larga de toda la historia del spanking anime. Oh, Vegeta, uno de los guerreros más poderosos, tiene miedo a los gusarios. En Yu-Gi-Oh! Kyler, el gran guerrero, fue modelado en la inspiración de Trunks al futuro. En una eterna y depresiva línea del tiempo en Dragon Ball Z, el ser perfecto mata a Trunks al futuro después de que éste regresara al futuro. Como Trunks al futuro es el último Saiyan, es significar la extensión completa de la raza, donde la tierra quedó desolada y dejada por su suerte para pudirse hasta que nada quedara. Broly y el Saiyajin legendario no son el mismo. El Saiyajin legendario en realidad se autodestruyó como Saru de Oro mil años antes de que los Saiyajin llegaran a la tierra. Y ahora, Kyler y Broly fueron destruidos al ser todos lanzados al sol. Diferente a los humanos, el cabello de los Saiyajin siempre se queda igual. Durante el guerrero de Zen, para los amarillos no haberle enseñado la técnica de la teletraportación a Goku, porque nunca le preguntó. Esto significa que Goku pudo haber salvado a Piccolo, Jancha, Chao y a Tenka. El pelado de Napa antes tenía pelo. ¡Oh, por todos los cielos! ¿Por qué no dejas tu like aquí abajo y suscríbete, Cholo? ¿Por qué? ¡Oh, pa' cuándo es mi resurrección, Akira Toriyama! ¡Estoy viendo el anime y nada, huevón! ¡Para nada! ¡Oh, por todos los cielos, Mayimu! ¡Me has matado, pendejo! ¡No! ¡Por qué! ¡I want to be a hero, hero!